Desde hace varios días, al menos 14 colonias del municipio de García, entre ellas Valle de San Blas y Renacimiento, reportaron la falta del servicio de agua en sus viviendas. En entrevista con el arquitecto Benavides para Telediario Nocturno, el alcalde de García, Carlos Guevara Garza, informó que el problema surgió debido a unos trabajos en el acueducto que viene desde la presa El Cuchillo en el municipio de China. Pues ahorita tenemos alrededor, arquitecto, 14 colonias afectadas, arquitecto. Ha estado el agua en algunos sectores, arquitecto, intermitente, está un ratito, 3, 4 horas y se va el agua. Estamos sufriendo por la falta de agua, ¿no? Que hemos tenido contacto de manera directa con la gente de agua y drenaje y obviamente les estamos exigiendo que regularicen, arquitecto. Nos comentan que es un problema que tienen del acueducto que viene de China, Monterrey, que están haciendo unos trabajos y que el día de hoy deben de concluirlos, eso comentan. Ante la falta del vital líquido, el Edil agregó que han estado apoyando a los habitantes de los sectores afectados. Traemos pipas, arquitecto, traemos algunos puntos, algunos tanques, cisterra de 10.000 litros y estamos trabajando, arquitecto, alrededor de 14 pipas en diferentes puntos de las ciudades, diferentes colonias. En tanto, Carlos Guevara Garza comentó que en lo que regulan el servicio, continuarán apoyando a los vecinos afectados, repartiendo el vital líquido en distintos puntos del municipio. Telediario, Frida Rodríguez.